Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo y muchas gracias por visitar mi canal. Esto es Vero Shopping. Y bueno, como pueden observar, les voy a mostrar toda la ropa que compré para mis clientas. Toda esta ropa la compré en el tianguis de ropa de Chiconquac. Y bueno, pues este lugar es un tianguis de ropa muy grande, donde la mayoría de personas son fabricantes. También venden ropa de importación, pero la mayoría de ropa es nacional. Y los precios son directos de fabricante. Toda esta ropa yo la compro para hacerla llegar a ustedes, a cualquier parte de la República Mexicana. También hago envíos internacionales. Si ustedes no pueden venir a este lugar, pero quieren ropa de aquí, yo les puedo hacer sus compras y les hago el envío. Están mis datos en pantalla y están mis redes sociales. Les invito a que visiten mi página en Facebook porque van a encontrar mucho surtido de ropa y precios directos del fabricante. Así me encuentran como Vero Shopping. Y bueno, comenzamos con estas maxi sudaderas para damas. Son un italla. Como pueden ver, vienen estampadas en la manga, estampadas en la parte de enfrente. Traen jareta para que ustedes puedan subirla un poquito o la puedan hacer más larga. Y trae bolsas en la parte de enfrente. Son un italla. Y la tela me encanta. Se siente muy bonita la tela. Es suave. Es muy suavecita. Y es stretch. Esa es la ventaja. Porque luego las telas vienen muy rígidas. Pero estas no. Estas vienen muy, muy padres. Viene muy padre la tela, perdón. Y los modelos igual. Ahorita les voy a mostrar unas sudaderas, pero... De esa misma tela. Pero por lo pronto les voy mostrando estas blusas manga larga de niña. Manejan talla chica, mediana y grande. Vean qué bonitas están. Traen un poquito de piedritas en los dibujos. Esta tela me gustó mucho. Se siente de muy buena calidad. Se siente bastante gruesa. Y esta tela, por ejemplo, es brush. Hay diferentes estampados. Hay muchísimos estampados y colores. Me costaron 30 pesos. Talla chica, mediana y grande. Bueno, continuamos con estos conjuntos de calaca. Que estos son para día de muertos. Ahorita que está vendiéndose muy bien la ropa para esta temporada. Manejan talla chica, mediana y grande. Y así es como viene el pantalón. Este me costó 95 pesos. En las tres tallas. Pero bueno, esta ropa solamente es por temporada. Ya pasando esta temporada, acuérdense que ya empieza a verse mucho el conjunto para niño de diferentes modelos. Como es Nike, Adidas, hay de marcas, hay de personajes. Hay bastantes modelos. Vean, estas son sudaderas que les estoy mostrando los colores. Y ahorita voy a sacar una de la bolsita para que vean bien el modelo. De hecho, todo esto lo tengo publicado en mi página de Facebook. Ahí vienen ya con la modelo. Se ven súper padres, súper bien. Vean, viene un poquito pegado el estampado. Lo voy a despegar para que vean bien cómo es el dibujo. Y ahorita esta marca se está usando mucho. Vean cómo viene la manga de la sudadera. De hecho, es tela delgada. No crean que es una sudadera afelpada, ni mucho menos. Me costaron 100 pesos. Entonces, se ve muy padre el estampado. Y aparte, ya ven que trae piedritas. Se ve bien bonito. Continuamos con estos pants. Ay, no pants, perdón. Pantalones de mezclilla. Este es talla 4. Pantalón de mezclilla para niño. Me costaron 100 pesos. Hay desde la talla 2 a la talla 12 en diferentes colores y diferentes modelos. Estos pantalones llevo muchos años comprándolos. Y salen de muy buena calidad. Igual compré de caballero. Estos me costaron 140 pesos cada uno. Manejan talla 28 a la talla 38. Vean, es pantalón económico, pero de muy buena calidad. Me gustó mucho el corte. El tipo de deslavado que tienen. Se ve muy juvenil. Muy a la moda. Y está este otro en color negro. Vean qué padre está. De hecho, por ahí en la página de Facebook está publicada toda la galería de estos pantalones. Vean. Este es otro modelo. Todos, todos los modelos que están disponibles están ahí en mi página de Facebook. Para que vayan a ver. Hay mucha variedad. También hay pantalón de gabardina para niño y para caballero. Bueno, continuamos con estas sudaderas para dama. Vean, estas están padrísimas. Me encanta la tela. Viene afelpada por dentro y está muy suavecita. Por cierto, que son de excelente calidad. Llevo años trabajando este tipo de sudaderas y han salido súper bien. Me costaron 170 pesos para dama. Y también hay para caballero. Están en 190. La tela vale mucho la pena. Está muy, muy padre. Aparte es ligera, es stretch y muy suavecita por dentro. Vale mucho la pena. Continuamos con estos conjuntos. Me costaron 245 pesos. De tres piezas. Viene el ensamble de esta manera. Es un suéter largo. Viene la blusa también. Y el pantalón. Quiero que vean el pantalón. Qué bonito está. Es liso totalmente. Y la tela se siente muy suavecita. Es como una tela de... Como tipo suéter, pero es delgada. No es muy gruesa. Es ligera. Es un conjunto... Se ve súper padre. De hecho, también está publicado en mi página de Facebook. Y bueno, pues ya está con la modelo puesto. Entonces se ve muy diferente a como se los estoy mostrando ahorita. Se ve muy, muy bien el modelo como es. Así que vayan a verlo porque está súper padre. Aparte van a encontrar muchas cosas que luego no les puedo mostrar aquí porque no me da tiempo. Me come el tiempo para mostrar tantas cosas tan bonitas que he comprado. Ahí está este otro color. Y el pantalón. Ahorita les voy a mostrar el pantalón en la parte de enfrente porque todas venían... Todas las veces les mostré el pantalón por atrás, pero así es como viene por enfrente. Trae las bolsas. Y pues es totalmente liso. Se siente bien padre la tela. Me gustaron. Bueno, continuamos con estos conjuntos. Me costaron $145 pesos. Son... Bueno, viene el pantalón tipo cargo y viene la sudadera. Trae una bolsita aquí enfrente. Y la tela se siente de muy buena calidad, ¿eh? Está súper padre. Se los recomiendo mucho. Quiero que vean el modelo del pantalón también. Es, como les comento, es tipo cargo. Y la sudadera pues trae la capucha. Nada más que ahí con el... Con el gancho no me dejaba mostrarles bien la ropa. Pero así es como viene. Viene con la manga igual que dice Love. Y así es el pantaloncito. Manejan desde la talla 2 a la talla 12 este tipo de conjuntos. Me gustaron mucho. Vean qué padre es esta. También se siente... Les digo, se siente de muy muy buena calidad la tela. Y pues como pueden ver, son diferentes colores. Este es color lila. Hay en color palo de rosa, que es este. En color rojo. Este también se ve súper padre en color rojo. Y en color verde. Que ahorita este color también sigue de moda. Salió ya hace tiempo, hace algunos meses. Pero sigue muy de moda ese color. Lo que es el verde y el naranja. Ya veo un poquito menos de ropa en color naranja. Pero todavía hay. Y bueno, seguimos con este chaleco en tela franel. Me costó 135 pesos. Solamente compré esta pieza. Y bueno, pero hay muchos colores. Por ahí vayan a ver la gama en mi página de Facebook. Porque hay muchos colores de ese estilo de cuadros. De ese estilo de chaleco. Uy, también hay chamarras. Que ahorita está súper de moda. Todo lo que es chamarra y abrimos. Continuamos con estas sudaderas. Que son las que les había comentado al principio. Que es la misma tela de las maxi sudaderas de Mochino. Pero estas vienen en otra marca. Y es sudadera normal. Esta ya es más corta. Me costaron 105 pesos. Son unitalla. Y bueno, la tela me gusta. Se siente de muy buena calidad. Aparte que es stretch. No es muy rígida. Es algo delgada. Pero me gusta. Porque se ve de muy buena calidad. Y continuamos. Les voy a mostrar este conjunto para niña. Viene el saco o la chamarrita. De esta manera. Aquí trae bolsa. Y manejan diferentes colores. Hay en azul. En los cuadros son azules. O en rosa también. En esta ocasión traje en este color. Que es café. Y viene el pantalón tipo vinipiel. Me costaron 170 pesos. Y estos conjuntos con falda. Están en 155 pesos. Vean que bonitos están. Trae la falda de esta manera. Y el. Digamos que el saco. También hay en color rosa. Bueno lo fabrican en rosa. Pero ahorita no había. Solamente tenían en estos colores. Y me parecen a un super precio. Yo los he visto hasta en 180 pesos. Esos más caros. Pero esos los agarramos en 155. Seguimos con estas blusas. Manga larga. Son como tipo suéter. Porque la tela es de suéter. No es de blusa. Me costaron 60 pesos. Manejan talla chica, mediana y grande. Y bueno. Pues son dos diferentes tipos de aplicación. Que es este de mini. Que les estoy mostrando. Y el de Barbie. Igual hay diferentes colores. Todo esto lo descargan de mi página de Facebook. Ahí es donde van a descargar fotos. De todo esto que les estoy mostrando. Y más. Estos tutus me costaron 50 pesos. Y la blusa me costó 30 pesos. Son para el día de muertos. Ahorita esto es ropa de temporada. Está este otro modelo. De conjunto. Y por último está este modelo. Para día de muertos. También he traído tutu de brillitos. Por ahí los tengo en mi página de Facebook. Nada más que ahorita mi clienta me encargó de este estilo de falda. También por eso. Bueno a veces no les muestro los otros. Porque desprenden mucho brillo. Y no me gusta porque se llena la ropa de brillos. Entonces esos los tengo aparte. Pero por ahí tengo todas las fotos en mi página de Facebook. Este conjunto me costó 95 pesos. Y es talla grande. Es de Mario. Y pues es bien sencilla la tela. Lo que le da mucha vista es el estampado. Y se ve súper padre también. Bueno y me pareció a un excelente precio. Seguimos con estas pijamas. Más para damas son un italla. Y bueno pues viene la sudadera y el pantalón de esta manera. Estas son de importación. Es producto chino. Y están en 100 pesos. Son diferentes colores. Y bueno pues este es otro modelo. De una patita. Y una gatita también aquí tenemos. Este color me gustó mucho. El color lila se ve súper padre. Y vienen bordadas. Seguimos con estos conjuntos. Para niño igual son talla grande. Este es de Sonic en color negro. Y está el pantalón de esta manera. Me costaron igual 95 pesos. Es prácticamente el mismo modelo que les mostré del de Mario. Más bien el mismo tipo de tela y el mismo corte del mismo modelo. Nada más cambia el estampado. Continuamos con estas sudaderas para dama. Estas son maxi sudaderas. Traen cierre y capucha. Estas me costaron 100 pesos. De hecho estas las tengo igual publicadas en mi página de Facebook. Por ahí les estoy haciendo mención. Para que vayan a ver esta mi página. Porque por ejemplo estas sudaderas que ahorita les voy a mostrar. No lucen igual. Miren aquí en pantalla les puse. Cómo están en mi página de Facebook. Cómo lucen con la modelo. Y pues si yo se las muestro así. No se ve igual. Vean esta chamarra por ejemplo viene forrada. Pero se ve muy diferente. Si ustedes pueden apreciar la imagen que está en la parte izquierda superior. Se ve muy muy diferente a como se los estoy mostrando aquí. Esta sudadera por ejemplo es este modelo. Y me costaron 150 pesos. Así es como muchos de mis clientes hacen pedido conmigo porque van viendo las fotos y les gusta la ropa. Pero pues no es lo mismo que la vean así a que la vean ya con la modelo o las fotos. Bueno con la prenda ya exhibida de diferente manera. Mira por ejemplo aquí estos no los saqué aquí en vídeo porque ya no me da tiempo. Se alargaría mucho el vídeo. Pero este y aparte no lucen igual. Todos estos conjuntos de caballero los tengo en mi página de Facebook. Vienen ya con el modelo. Y también hay de niño, hay de dama, hay bastantes y lucen muy padres ya puestos. Entonces por ejemplo estos son. Hay muchas cosas que a veces no les puedo mostrar porque les digo me falta tiempo a veces. Son muchos pedidos los que tengo que armar para ustedes, para mis clientes. Y por eso pues trato de irme lo más rápido posible. Pero bueno todo esto lo van a encontrar allá. Por eso les digo que no se pierdan mi página en Facebook. Y pues vayan tomando captura de lo que vayan viendo ya sea aquí en vídeo o en TikTok. O donde ustedes vean ropa que les guste y mándenmela a mi WhatsApp para que les pueda hacer el presupuesto. Y con esto llego al final de este vídeo. No se olviden de suscribirse. Nos vemos.